Advantage Medical Group presenta Megan News Orlando Resumen fin de semana con Roberto Vigoró Buenas tardes y bienvenidos a Megan News Orlando fin de semana Les saluda Roberto Vigoró y les presento este resumen de las noticias más importantes para la semana del 30 de mayo 2022 Crece la presión para que el Congreso de los Estados Unidos responda a los últimos tiroteos masivos consecutivos En el Partido Republicano abogan por un proyecto de ley para capacitar mejor a los maestros para detectar a un estudiante amenazante antes de que se vuelva violento También están impulsando la denominada Ley de Seguridad Escolar Luke y Alex que lleva el nombre de dos víctimas del tiroteo en la escuela de Parkland Un nuevo sitio web de seguridad escolar daría a las escuelas acceso directo a asistencia financiera para la seguridad Por su parte, los demócratas y la Casa Blanca están presionando para ampliar las verificaciones de antecedentes y prohibir la venta de armas de asalto estilo AR-15 como las dos que usó el tirador en Texas En noticias relacionadas, autoridades locales investigan dos casos separados de amenazas de tiroteo en escuelas El primero es el de un niño de 10 años del condado Lee quien envió un mensaje de texto amenazando con realizar un tiroteo masivo a una escuela primaria El niño fue arrestado La sheriff Carmen Marceno comentó No es gracioso, este niño hizo una amenaza falsa y ahora experimenta consecuencias reales El segundo caso es el de Corey Anderson de 18 años quien publicó en sus redes sociales una foto suya con varias armas y una leyenda que decía Oye Siri, direcciones a la escuela más cercana Corey fue arrestado por las autoridades y aunque también se cree que lo hizo como una broma de mal gusto enfrenta cargos y permanece bajo arresto En otros temas, se espera una mayor demanda de espacio para refugios si los huracanes nos amenazan en esta próxima temporada con los protocolos de COVID-19 levantados y miles de personas en problemas económicos ante la actual inflación los funcionarios de manejo de emergencias anticipan que las personas optarán por refugios públicos en lugar de conducir a hoteles o cientos de millas de distancia cuando se acerquen las tormentas Es por ello que piden al gobierno estatal proveer los recursos económicos para adelantarse a cualquier imprevisto Los centros para el control y la prevención de enfermedades lanzan advertencia Recomiendan una vez más a los residentes de varios condados a que utilicen mascarillas en lugares cerrados Esto a medida que los niveles de infección por COVID-19 comienzan a aumentar justo al inicio de los meses de verano Henry Palomo nos tiene más detalles Los contagios por COVID-19 van en aumento desde el inicio del verano por lo que los centros de control y prevención de enfermedades recomiendan nuevamente el uso de mascarilla en lugares cerrados El promedio de contagio por COVID-19 en el estado de Florida se elevó durante el mes de mayo de menos de 4.000 casos a más de 11.000 por día Creo que sí por ahora porque ahora los casos se están subiendo de nuevo variante de COVID y creo que para todo el mundo estaba un poquito más protegido y sentirse un poco más sin peligro Yo creo que sí Recuerde hacerse la prueba de COVID si tiene algún síntoma mantenga al día todas sus vacunas y por supuesto no olvide el uso de máscaras en lugares cerrados Creo que todo el mundo tiene el derecho a usar la máscara si quiere usarla y creo que con el tiempo ya cuando se le quita un poco más el miedo a las personas yo creo que nosotros entonces vamos a dejar las máscaras para un lado En varios condados de Tampa se han elevado incluso las hospitalizaciones La recomendación de los expertos en el área de salud sigue siendo la misma mantener las precauciones necesarias para prevenir el contagio y la propagación del virus Para Mega News reportó Henry Palomo Volvemos al estudio Gracias Henry En noticias de economía más de 70 tiendas Sears Hometown cerrarán sus puertas en las próximas semanas según un informe de Axios Muchas han acudido a Facebook para informar a los clientes de sus cierres Las tiendas ofrecen ventas de liquidación que anunciaban descuentos de hasta un 60% según las publicaciones de Facebook Varias tiendas dijeron que su último día de operaciones sería cerca de finales de junio Los colombianos visitaron las urnas electorales para elegir un nuevo presidente Dos candidatos fueron seleccionados para avanzar a una segunda vuelta Precisamente desde Bogotá, Colombia nuestro enviado especial César Grajales nos dice quiénes son estos candidatos y cómo queda el panorama electoral para esta segunda vuelta Adelante César Amigos de Mega News seguimos en esta cobertura especial desde el lugar de los hechos Bogotá, Colombia trayéndole toda la información de las elecciones presidenciales de Colombia 2022 y bueno, en este momento ya sabemos quiénes van a enfrentarse en junio 19 a la presidencia de Colombia en esta segunda vuelta por un lado tenemos al candidato Gustavo Petro que representa la izquierda colombiana y por otro lado el ingeniero Rodolfo Hernández que se vende como alguien ni de derecha ni de izquierda ni de centro simplemente alguien que no hace parte de la maquinaria política tradicional colombiana es su estrategia de campaña y algo muy importante que resaltar en esto primero que todo el candidato Gustavo Petro pasa a esa segunda vuelta liderando el grupo con un 40% de la intención de voto general y en segunda instancia pasa el ingeniero Rodolfo Hernández con un 28% de la votación general en un tercer puesto queda Federico Gutiérrez con un 23% ¿qué quiere decir esto? que muy probablemente esta segunda vuelta podríamos ver a un posible presidente Rodolfo Hernández ¿por qué? ese grupo que apoya a Gustavo Petro en porcentaje se mantiene más o menos lo mismo por otro lado tenemos un 28% de Rodolfo Hernández más un 23% de Federico Gutiérrez que el día de ayer le hizo el endoso a su campaña y eso si lo sumamos da más o menos un 52% que podría votar por Rodolfo Hernández los votantes de Rodolfo Hernández van a votar por Rodolfo Hernández ese 28% y los votantes de Federico Gutiérrez ninguno me atrevo a decir va a votar por Petro muy probablemente algunos no votarían por Rodolfo Hernández pero la gran mayoría si tiene que votar por alguien votaría por Rodolfo Hernández así que ese cálculo y teniendo en cuenta eso que el votante de Federico Gutiérrez es un votante que rechaza completamente la izquierda colombiana me atrevería a decir que para el candidato Gustavo Petro está muy muy difícil en este momento o muy reñido llegar a la presidencia de Colombia en esta segunda vuelta muy probablemente veríamos a un presidente Rodolfo Hernández claro que en la política tres semanas son una eternidad veremos qué sucede y con esto concluimos nuestra transmisión especial desde el lugar de los hechos para Mega News y estaremos pendientes de esa segunda vuelta en junio 19 regreso al estudio contigo una vez más Mega News Orlando hace que la comunidad responda y le hizo realidad el sueño a dos jóvenes discapacitados Ezequiel Leal y Julio José Yauregui recibieron de manos de Twice is Good organización sin fines de lucro liderado por Laila Blanca sus sillas de ruedas motorizadas Twice is Good trabaja de manera directa con las necesidades de la comunidad hacemos nuestra primera pausa del día y al regreso les tenemos más noticias no te dejes engañar por falsos ofrecimientos y promesas de servicios que nunca te cumplen en Advante Medical Group cumplimos la promesa de ofrecerte acceso a servicios médicos transportación especialistas referidos y el tratamiento que necesitas saludos tu alguacil Marcos López el condado de Oceola Tucheri Mega News Orlando a las cuatro y media todos los viernes los más buscados del condado de Oceola donde estaré presentándoles fugitivos con orden de arresto en nuestro condado juntos como uno protegiendo y sirviendo a nuestra comunidad en Mega News Orlando con Samuel Rivera a las cuatro y treinta de la tarde oye Roel que conveniente es contar con la misma calidad de servicios y con la gente que tu conoces tanto en Puerto Rico como en la Florida claro por eso es que yo estoy con Advantage Medical Group ahí no eres un número tú eres parte de la familia bueno y si estás en Puerto Rico puedes visitar su clínica su red de proveedores y todo libre de costo la verdad que Advantage Medical Group te acerca más a Puerto Rico claro así que ya sabes para disfrutar de estos beneficios y vivir la experiencia Advantage Medical Group llama al 844-343-1100 de Advantage Medical Group las autoridades muestran su preocupación tras lo descubierto por una encuesta relacionada a la temporada de huracanes Henry Palomo nos tiene más detalles en el siguiente informe solamente dos de cada cinco habitantes de Florida Central admitieron según esta encuesta que podrían tomar en cuenta una orden de evacuación solo si el huracán es de categoría 3 o superior hasta la categoría 5 pero a veces el clima es impredecible y qué pasa si las condiciones climáticas cambian o empeoran a último momento el problema se presentaría si no tenemos un plan y las condiciones climáticas empeoran a última hora al menos una cuarta parte de los floridanos ignoraría las órdenes de evacuación en caso de un huracán según una encuesta de la AAA otros piensan que la seguridad de la familia es primero pienso que el tema de los huracanes es algo que hay que tomar en cuenta y debe ser muy importante estar preparado a la hora de estar pendiente de las noticias de comprar comida y lo más importante la seguridad de la familia las personas que no saldrían de sus casas enumeraron una variedad de razones según la AAA no puedo traer mascotas 30% no sabe a dónde ir 28% no poder reparar la propiedad en caso de daños 25% razones financieras 23% no porque no tengo recursos económicos para salir y quedarme en un hotel así en otra ciudad no no tengo en este momento no en definitiva son diversas las razones por las que un habitante de Florida Central no acataría una orden de evacuación ante una emergencia la invitación es a que tenga usted un plan y sepa por lo menos dónde están ubicados los refugios en caso de ser necesario para Mega News reportó Henry Palomo volvemos al estudio gracias Henry en esta semana se realizaron protestas pidiendo la destitución del gobernador Ron DeSantis el activista estudiantil Jack Patock estuvo promocionando el evento en su página de Twitter llamó a la administración de DeSantis un reinado de terror los manifestantes acusaron a DeSantis de firmar la ley discriminatoria no digas gay abogar por una política de armas peligrosas limitar la atención de la salud reproductiva privar de sus derechos a las personas de color y negarse a instituir medidas contra el COVID-19 las protestas también se realizaron contra el senador Marco Rubio en su oficina de Orlando en Puerto Rico se anuncian cambios en las leyes de custodia de padres a sus hijos Kelvin Meléndez nos tiene más detalles de esta y otras noticias desde Borinquén pasamos de inmediato con las noticias más relevantes de Puerto Rico el panel sobre el fiscal especial independiente informó que erradicará cargos contra el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez en el tribunal de primera instancia de San Juan también enfrentará cargos Yahaira Valentín Andrades directora de finanzas y presupuesto del municipio el comunicado no detalló los cargos que se le van a presentar la agencia investiga si Rodríguez incurrió en delito de fondos municipales tras salir a la luz el esquema de fraude un proyecto de ley que propone limitar la responsabilidad de padres no custodios en lo que corresponde a su pensión a no más del 40% de sus ingresos mensuales ha sido enmendado para reducir de 21 años a 18 la edad máxima en que un padre no custodio tendrá que pasar pensión el proyecto entre otras cosas enmienda la ley de la administración del sustento de menores que actualmente asume que actualmente ha adoptado decir la definición del código civil de un menor que es toda persona menor de 21 años y la rebaja a 18 años el presidente de la cámara de representantes Rafael Tatito Hernández indicó que desistió de impugnar el resultado de la redistribución electoral luego de que el presidente del partido popular José Luis Dalmau le explicara los pormenores del proceso que se llevó a cabo la inconformidad que tenían los legisladores se llevó al partido se reunieron y aclaró que los legisladores del PPD dejaron atrás su molestia luego de conocer en detalle cómo quedará cada distrito representativo hasta aquí estas notas informativas desde Puerto Rico continuamos con más de Meganews gracias Kelvin siguiendo con más noticias la policía de Castleberry arrestó a dos padres después que encontraron a su hijo empapado de sudor dentro de un automóvil cerrado en un estacionamiento comercial según la policía los oficiales dijeron que testigos escucharon sonar la alarma del automóvil donde un niño estaba tratando de abrir la puerta luego otras personas ayudaron al niño a hacerlo según el informe del arresto los padres dijeron a los oficiales que decidieron dejar al niño en el automóvil porque estaba dormido y que solo habían planeado estar en la tienda durante 10 minutos pero dijeron que los empleados se tardaron demasiado en atenderlos vamos con Hannica Merchant en un primer contacto del clima para que nos cuente más sobre el inicio de la temporada de huracanes justamente hoy primero de junio comienza oficialmente la temporada de huracanes en Estados Unidos que finaliza en el próximo mes de noviembre y en este sentido el Centro Nacional de Huracanes dio detalle y la lista de los aproximadamente 21 tormentas tropicales que podrían estar azotando nuestra región en los próximos meses asimismo nosotros queremos mostrarles esta gráfica en la cual ustedes pueden ver qué esperar qué se proyecta para los próximos meses en nuestra región y vamos a explicarles brevemente en esta gráfica como ustedes pueden ver que existe un promedio de lo que se espera y de lo que ha sido la base o la data de los últimos 10 años y cuál es la proyección justamente para este año 2021 y es que se espera que hayan aproximadamente de 14 a 21 tormentas durante este año y el promedio como bien lo digo un año promedio sería 14 está un poco más elevado de lo normal durante este año hablemos también de los huracanes en promedio se viven 7 huracanes durante una temporada pero durante este año estará un poco más elevado y se vivirán entre 6 a 10 huracanes se dice inclusive que pueden ser 8 hay un número específico que está rondando en el centro meteorológico y de estos 6 a 10 huracanes podrían convertirse en fuertes de 3 a 6 huracanes lo que quiere decir que el promedio normalmente estaría basado en 3 huracanes fuertes por temporada pero como vemos estos números o la proyección que nos da el centro nacional de huracanes está un poco elevada con respecto a lo que es el promedio o la base de datos que ellos vienen manejando de los últimos años las razones principales de por qué esto estaría un poco más elevado primero es el fenómeno del niño y algo muy importante es que el monzón africano está generando mayor actividad durante los últimos meses del año algo que también hay que considerar es que las aguas cálidas están aún más presentes en el océano y también los vientos alicios se han debilitado durante este año y esto podría estar ocasionando que se haya incrementado el número de tormentas tropicales de huracanes y de huracanes que podrán convertirse en fuerte para lo que será esta próxima temporada de huracanes que arranca como bien lo dije el día de hoy miércoles 1 de junio gracias Anika la actriz y empresaria venezolana Rudy Rodríguez llevó a cabo un seminario de crecimiento personal este evento dirigido a toda la familia tocó la fibra humana de los asistentes su presentación busca enaltecer los principales valores de la familia y la sociedad la empresaria desplegó sus habilidades de comunicación al presentar un mensaje muy asertivo la actriz habló con Meganus de las razones que le impulsan a realizar este tipo de actividad veamos que me motiva como yo decía en el seminario que yo pienso que la felicidad definitivamente está en hacer actividades que tú te sientas bien que tú te sientas que puedes mejorar y cambiar y yo pienso que en estos momentos tan duros que se está viviendo en todo el planeta pues necesitamos volver a creer en nosotros mismos volver a tener confianza y volver de verdad a sentir que los valores yo quiero que los valores se pongan de moda eso es lo que yo quiero y aquí está que me están enseñando el libro aquí está el camino a la felicidad no te dejes engañar por falsos ofrecimientos y promesas de servicios que nunca te cumplen en Advanti Medical Group cumplimos la promesa de ofrecerte acceso a servicios médicos transportación especialistas referidos y el tratamiento que necesitas saludos tu alguacil Marcos López el condado de Oceola Tucheri Mega News Orlando a las 4 y media todos los viernes los más buscados del condado de Oceola donde estaré presentándole fugitivos con orden de arresto en nuestro condado juntos como uno protegiendo y sirviendo a nuestra comunidad en Mega News Orlando con Samuel Rivera a las 4 y 30 de la tarde oye Roel que conveniente es contar con la misma calidad de servicios y con la gente que tú conoces tanto en Puerto Rico como en la Florida claro por eso es que yo estoy con Advanti Medical Group ahí no eres un número tú eres parte de la familia bueno y si estás en Puerto Rico puedes visitar su clínica su red de proveedores y todo libre de costo la verdad que Advanti Medical Group te acerca más a Puerto Rico claro así que ya sabes para disfrutar de estos beneficios y vivir la experiencia Advanti Medical Group llama al 844-343-1100 de Advanti Medical Group Ante los altos precios de la gasolina y la falta de cargadores para autos eléctricos ¿qué pasaría en la Florida si sus residentes tienen que abandonar el estado? Analizamos este tema en este informe Así es y es que precisamente hoy amanecemos con nuevo precio en el combustible una nueva alza un día después justo del anuncio del inicio de la temporada de huracanes una temporada que por cierto pronostican que va a ser de mucho movimiento y es posible que se puedan dar al menos unos tres anuncios de evacuación en lo que sea de toda la temporada la pregunta es ¿qué costo tendría esto para las personas que quieren salir de la ciudad en su vehículo y que tengan que manejar quizás decenas o cientos de millas para llegar a su nuevo destino? Si usted tiene un vehículo de los más económicos en consumo de combustible y se moviliza a una ciudad como Carolina del Norte gastaría un promedio de 90 dólares para ir y 90 para regresar en gasolina además de otros gastos relacionados con el viaje de verdad que ha afectado muchísimo tanto en la familia de nosotros y yo sé que en otras familias también ha afectado demasiado pero si mi esposo tiene un carro para llenarlo se lleva mucho más de lo que antes pagábamos igual que la mía ha sido bastante el costo que tenemos que hacer utilizar un vehículo eléctrico puede ser la alternativa sin embargo no abundan las estaciones de carga en nuestra ciudad y menos en carreteras si viajamos todos al mismo tiempo para la mayoría de la población es complicado salir de la ciudad ante una orden de evacuación bueno no o sea si lo haría si cuento con las condiciones necesarias para hacerlo o tengo los recursos necesarios para poder hacerlo pero si me gustaría resguardarme con mi familia ¿y tienes ahorita los recursos para hacerlo? no mientras el precio del combustible continúa en ascenso no solamente en nuestra ciudad sino a nivel mundial otros optan por otro tipo de energía como la eléctrica pero no todos tenemos acceso a esta tecnología para el resto de la población solo nos queda esperar que el mercado se normalice y no continúe en ascenso para Mega News reportó Henry Palomo volvemos al estudio gracias Henry Florida Central está a un paso más cerca de construir una línea ferroviaria de alta velocidad entre Orlando y Tampa nuestro director de noticias Samuel Rivera nos presenta el siguiente informe los líderes locales acaban de anunciar que la región recibirá millones de dólares en subvenciones para el proyecto si esta nueva línea se lleva a cabo incluiría paradas en el área turística incluida una en el centro de convenciones del condado Orange este plan se centra en Brightline la compañía ferroviaria que en este momento está terminando el trabajo en los trenes de alta velocidad de West Palm Beach a Orlando la compañía y los miembros del congreso dicen que ganaron una subvención de casi 16 millones de dólares del departamento de transporte de Estados Unidos para comenzar a trabajar en una línea llamada Sunshine Corridor que va desde el aeropuerto internacional de Orlando hasta la ciudad de Tampa Brightline planea igualar esta subvención con otros 16 millones estaría bien con esto que se está poniendo todo caro en eso puede uno transportar más rápido según las autoridades el costo total del tren rápido entre Orlando y Tampa sería de mil millones de dólares esos trenes circularían de este a oeste en el centro de Florida incluida una parada en el centro de convenciones en terrenos de propiedad de las estaciones Universal Plus cercanas o en la propiedad de Disney también compartiría las vías en algunas secciones con Sun Rail lo que significa que el tren de cercanías ahora también tendría esa conexión de este a oeste un nuevo tiroteo masivo dejó a cuatro personas muertas en Estados Unidos esta vez ocurrió en un hospital de Tulsa Oklahoma la policía indicó que el sospechoso tenía la intención de matar a un médico y a cualquiera que se interpusiera en su camino el jefe de la policía de Tulsa Vendell Franklin dijo que las autoridades encontraron una carta escrita por el sospechoso del tiroteo que dejaba en claro que entró con la intención de matar a un médico según las investigaciones el sospechoso ingresó al hospital para una cirugía de espalda el 19 de mayo y el médico que lo atendió fue el doctor Phillips el jefe de la policía también dijo que los funcionarios recibieron una llamada de alguien que le dijo al despachador del 911 que ella era la esposa del sospechoso y que había matado a dos doctores una recepcionista y un paciente el tirador fue descrito como un hombre afroamericano de unos 35 a 40 años y quien utilizó al menos un rifle y una pistola pero también murió a continuación las noticias más sobresalientes del viernes estas noticias impactaron a nuestra comunidad son muchas las personas que desconocen esta ley y cuál es su origen por eso buscamos un experto para que nos explique los detalles la primera pregunta que le hicimos al experto es qué exactamente son las leyes de eliminación de armas basadas en riesgos es un remedio civil criminal que permite a alguien hacer una denuncia en contra de alguien que ellos piensen que tiene puede ser peligroso y tiene un arma para hacer daño a otra persona Florida es uno de los 19 estados en el país que han promulgado una ley como esta y uno de los pocos estados republicanos que ha implementado esta ley la tragedia que pasó en Parkland hicieron una ley aquí en Florida que ya está en seis otros estados cinco otros estados y para poder prevenir estas tragedias que han pasado de estos mass shootings que han pasado la ley está vigente desde el 2018 tras el tiroteo en la escuela de Marjorie Stoneman Douglas de Portland donde murieron 17 estudiantes y maestros número uno está violando la constitución americana que dice que la policía no va a venir y quitar quitar tus posiciones sea armas tus propiedades ok y a la misma vez hay cosas en la ley que se debieran cambiar que permiten rumores para ser usados en vez de cosas factuales la asociación nacional del rifle de Estados Unidos incluso ha demandado al estado de la florida por la legislación de eliminación de armas basadas en riesgos la asociación tiene el derecho para demandar porque está protegiendo está debajo de la constitución tiene el derecho de proteger no solo a sus miembros pero a todo el mundo en el estado de la florida contra esta ley que no es una mala ley pero tiene cosas que lo hace la hace muy peligrosa los expertos en seguridad estiman que desde que se implementó esta ley de cada 10 armas decomisadas se ha evitado al menos un suicidio o un tiroteo para mega news reportó henry palomo volvemos al estudio estamos ahora con el abogado José Rivas especialista en criminología quien nos acompaña un gusto saludarle abogado gracias por su presencia en mega news orlando muchos han criticado la decisión abogado de un sheriff de nuestro estado de presentar públicamente a un menor de edad un niño de 10 años que hizo una amenaza falsa de tiroteo en una escuela es esto exacto no debió darse o hay libertad de hacerlo entendemos que en nuestro sistema todos los expedientes juveniles son confidenciales no hay ningún tipo de expectación de privacidad en un área común donde por ejemplo estamos afuera y en este caso donde están llevando a un juvenil a un carro una patrulla y ven la identidad de la persona pero sin embargo la policía no va a relevar la identidad de ningún menor hasta que no haya un caso formalmente y cuáles son esos delitos abogados en los que incurre un menor de edad que hace estas falsas amenazas la ley de la florida dice que es una felonía de segundo grado lo que eso quiere decir es que es castigado hasta por 15 años en probatoria o en 15 años en cárcel y esa persona si el estado puede comprobar todos los elementos puede estar en probatoria hasta que tenga así 21 años únicamente que lo vayan a hacer la justicia como un mayor y en ese caso puede tener hasta 15 años de cárcel también y cómo se afecta desde el punto de vista de antecedentes criminales un menor de edad que hace este tipo de delitos los antecedentes van a venir en lo que se llama una tabla típicamente todos los delitos tienen un antecedente que acumulan puntos y basado en eso van a determinar cuál es la sentencia o la pena que un juez puede darle a una persona que es encontrado por un culpable por un jurado hay una discrepancia abogado en relación a dónde recae la responsabilidad educativa en relación a este tema en los padres en la escuela o en el gobierno local qué piensa usted bueno la educación en mi opinión empieza en la escuela en la casa mejor y por los padres y por la familia muy importante decirle a nuestra juventud que es un delito hacer cualquier tipo de amenaza aunque a veces piensan que es una broma hemos visto en muchos casos la policía tiene cero tolerancia para esos tipos de delitos y la ley los protege en el sentido de que pueden ponerle cargo una felonía de segundo grado a cualquier juvenil que haga algún tipo de amenaza y no te importa si tiene el intento o no tiene el intento la ley dice que simplemente por hacer la amenaza se presume de que tiene el intento a cometer el delito y así hemos llegado al final de nuestro resumen semanal de noticias les exhorto a que se mantengan al día con toda la información noticiosa de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde por Meganus Orlando con Samuel Rivera me les pido hasta el próximo sábado buenas tardes Advantage Medical Group presentó Meganus Orlando resumen fin de semana con Roberto Vigoró